Ahora si que soy un hombre comprometido Voy a pedir su mano y aquí está mi sortija Que brindo con amor, así le dije al padre Haciendo el compromiso de visitar su hogar Y el padre contestó Hazla feliz y recuerda que ella tiene todo para ti Es la rosa más hermosa de nuestro jardín Y su corazón es frágil Como el lirio y el jazmín Hazla feliz No te aproveches de su invenuidad Dale cariño y brega brega con bondad Porque así todo será felicidad Voy a pedir su mano y aquí está mi sortija Que brindo con amor Yo la quiero y la adoro Porque ella es mi tesoro Y todo para mí Y el padre contestó Hazla feliz Y recuerda que ella tiene todo para ti Es la rosa más hermosa de nuestro jardín Y su corazón es frágil Como el lirio y el jazmín Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz La mayor ambición que yo tengo en la vida Es estar junto a ella Para darle mi amor Toditito mi amor Aunque usted no me lo crea Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Y por eso es que estoy aquí Porque la quiero y es buena Si así no fuera Esté seguro Que en otro lado con su nena yo estuviera Y la sortiga no la hará Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Y si cuando no estoy con ella Y siento frío Corro a otros brazos Y a ella siento que es más fuerte el frío Ay que frío Quiero volver a su lado Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Acépteme antes de que me arrepienta ¡Gracias! 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 Hasta feliz, hasta feliz Que ella es buena, por favor, hasta feliz Sin que usted lo supiera hace tiempo que yo la enamoraba Y sin intenciones de estrada en esta casa Pero cuando vi que era digna y que me amaba Decidí hacerla mía y aquí me tiene en su sala Hasta feliz, hasta feliz Que ella es buena, por favor, hasta feliz Si yo comprendo que es una flor Y que usted ha sido su jardinero Mas yo amo también las flores Y en mi jardín yo la quiero Hasta feliz, hasta feliz Que ella es buena, por favor, hasta feliz Mas no le puedo decir Lo demás no dirá el tiempo Me dirá que la saqué del paraíso Y que la tengo en el cielo Hasta feliz, hasta feliz Que ella es buena, por favor, hasta feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!